El fundamentalismo no se limita a grupos protestantes muy conservadores, tradicionalistas, y a grupos de Islam, podemos hablar de peligro, de fundamentalismos católicos también, donde las personas no se dejan cuestionar, se aferran a interpretaciones particulares de dogmas, de la Iglesia. El fundamentalismo surge en el fin del siglo XIX en un contexto cristiano. Fue el contexto de la amenaza del darwinismo, de la ciencia, y a esto cristianos han respondido con regresar a los fundamentos de la Biblia. Nos referimos a grupos de personas que solo se aferran a dogmas, a doctrinas, sobre todo religiosas, que vienen directamente de Dios por medio de la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Y no se dejan cuestionar por otras doctrinas. Algunos grupos protestantes que dicen que cualquier persona que no esté parte de nuestro grupo automáticamente va al infierno, entonces sienten necesidad de estar gritando y predicando en voz alta y sin tolerar o respetar las otras iglesias. Según Franz Hinkel Amert, En el siglo XIII, Bernardo de Claraval, llamando a las cruzadas, expresaba Los soldados de Cristo combaten confiados en las batallas del Señor, sin temor alguno a la muerte y para matar al enemigo. El soldado de Cristo mata con seguridad de conciencia y muere con mayor seguridad aún. Es el agente de Dios, el ejecutor de su repudio contra el malhechor. La muerte del pagano es una gloria para el cristiano, pues por ella es glorificado Cristo. Nuevamente Hinkel Amert señala que todas las religiones tienen rasgos fundamentalistas. Durante la guerra en Bosnia, el Papa mandó una carta abierta a las mujeres que habían quedado embarazadas después de ser violadas, en la que les pedía que no se practicaran un aborto y que cambiaran la violación en un acto de amor, haciendo a ese niño carne de su carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!